Tras varias horas de discusión entre comunidades indígenas, afro, campesinos y trabajadores del sector cañicultor, el gobierno nacional consolidó un primer acuerdo para acabar con la violencia por la invasión de predios en el norte del Cauca. Asumimos hoy un compromiso de vida por la dignidad, por la justicia, por la paz. En el norte busca compromiso que se hace posible si cada uno coloca su grano de arena para ello. De presentarse nuevos hechos violentos, se afectarían los acuerdos pactados entre las comunidades y la institucionalidad. En el territorio tiene que comenzar a haber gestos de paz. Una sola agresión que se dé después de esta reunión es un acto que hace perder la confianza y la legitimidad de lo que estamos haciendo ante la opinión pública y ante el país. Tenemos 10 días donde puede haber alguna agresión. Tenemos 10 días, lo máximo, pero las muestras tienen que comenzar inmediatamente todo el mundo al territorio para tranquilizar el escenario. El gobierno departamental resaltó el trabajo con la política pública del plan de desarrollo. Creemos que este es un espacio con vocación de éxito, como ya lo dije, estamos avanzando. Sabemos que esta no es una situación de resolverse de un día para otro. Nosotros llevamos mucho tiempo en ello, pero el solo hecho de ya tener la posibilidad de trabajar desde acá una política pública y que quede incluida en el plan de desarrollo es un muy buen avance. Las autoridades indicaron que estos enfrentamientos son aprovechados por economías ilegales, el ELN y las disidencias de las FARC. Gracias.